El portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado este viernes que la fotografía en la que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, posa con una estelada y con miembros de Ítaca, un colectivo independentista catalán, retrata a sus protagonistas. Además, el gobierno ha descrito como una mala noticia la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos y ha criticado la grave situación que vive el país. El Ejecutivo español ha aplaudido las resoluciones aprobadas esta semana en el Parlamento Europeo y en el Senado y que reclaman la investigación de las mujeres de manifestantes, la represión y los grupos armados irregulares. De este modo ha destacado que la inmensa mayoría de Europa está a favor de la resolución de la Eurocámara. Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha mostrado convencido de que ese apoyo al separatismo de Maduro es el abrazo del oso y ha señalado que es un motivo más para augurar que el proceso soberanista no tiene mucho futuro y la fotografía le restará apoyos.